Los defensores del Audax están de pie para esta temporada 2023 con el número 1, el guardián del arco y la línea de fondo, Joaquín Muñoz Con el número 2, directamente desde Mulchen, Carlos Labrín Con el número 3, el futuro de la defensa, Cristóbal Muñoz Con el número 4, el eterno verde, el capitano, Osvaldo Oso Con el número 5, el patrón de la defensa, el pillón del desierto Fabián Torres Con el número 6, la nueva incorporación de la saga itálica, Bastián Tapia Con el número 7, el más veloz, el rey audino, Nicolás Fernández Con el número 8, el chiche del medio campo, Matías Sepúlveda Con el número 9, el killer, Gonzalo Sosa Con el número 10, de la playa de Quique y amante del anime, Michael Fuentes Baduli Con el número 11, el tigre paraguayo, Luis Riveros Con el número 12, el piloto del B16, el guardián del arco itálico, Tomás Chaumá Con el número 13, directamente desde Porto Tide, Joaquín Lacobra García Con el número 14, el gringo, Gonzalo Álvarez Con el número 16, el temible de la defensa, Oliver Rojas Con el número 17, la promesa del gol, Esteban Matus Con el número 18, el importado desde el norte, Marco Collao Con el número 19, la alegría de Mar del Plata, Gonzalo Ríos Con el número 20, el goleador juvenil, Javier Quiñona Con el número 21, el refuerzo de lujo, el bicampeón de América, Marcelo Díaz Con el número 22, un chileno con sangre argentina, Alejandro Ríos Con el número 23, Neymar Long Carrasco Con el número 26, el zurdo maipusino de la defensa, Daniel Piña Con el número 27, Diego Aerolíneas Monreal Con el número 28, el eléctrico, el histórico de Audas, Roberto Cereceda Con el número 29, el acorazado de la ciudad jardín, Sebastián Pereira La mente táctica del 2023, nuestro director técnico, el profe Manuel Fernández Nuestro asistente técnico, Rodrigo Villalonga Nuestro asistente técnico, Mariano Felices Nuestro entrenador de arqueros, el Tony Bertoja Nuestro preparador físico, Leandro de Rosé Este es nuestro equipo 2023, Forza Audas Nuestro asistente técnico, Jorge Cereceda